Y en la tómbola de Morena, todos ganan, sí, todos ganan siendo fieles al presidente de la República. Para muestra, las corcholatas de AMLO. Todos van a ser candidatos o serán senadores plurinominales de la República. Marcel Lebrard, Adán Augusto, Noroña, Monreal. Todos, 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 senadores. Nada más porque el presidente así lo quiere. Cheque nada más cómo se las gastan. En el estado de Morelos, ¿quién cree que nos va a representar como diputado federal? ¿Quién cree? ¿Quién? El gobernador Cuauhtémoc Blanco. Gracias a que nada a su buen trabajo, ni a sus buenas cifras, ni porque acabó con la inseguridad, ni porque hay empleo, nada de eso. Gracias a que, como lo dijo el presidente, todo lo que han hecho en Morelos, sabrá Dios que, lo han hecho juntos. Y el regalo perfecto es fuero constitucional para el Cuauhtémoc en la Ciudad de México y en Morelos. Así la situación. Pero la cosa no acaba ahí. Como los moreleses andamos con todo, ¿quién cree que también va a ser diputada federal de Morena? No por Morelos, obviamente. Por Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León. ¿Quién cree? Megui Salgado, la hija de Juan Salgado Brito. Esa misma que hace unos días estaba con todo haciendo campaña para ser presidenta municipal de Cuernavaca. Pero en la tómbola salió candidata plurinominal de Morena. ¿Cómo la hizo? ¿Quién sabe? Le digo, así se las gastan. Y hablando de Cuernavaca, todavía Morena no ha decidido quién va a ser su candidato. Obviamente, la recta final, como le decíamos, está entre Bolaños, que prácticamente está desaparecido del radar político-informativo del estado de Morelos o de la capital. ¿Quién sabe por qué? Y Checo Pérez, el senador de la república. Todo parece indicar que las cosas van por ahí. Megui Salgado, le decía, se fue de diputada federal. ¿Será por sus logros o por los de alguien más? Y el que se quedó con las ganas, bueno, parece indicar que se quedó con las ganas, fue el exgobernador. No Graco, ni Marco Adame. Sergio Estrada Cajigal, que venía con todo para ser candidato a diputado. ¿Y qué cree? Resulta que le volvieron a sacar una denuncia por maltrato familiar y por golpear a las mujeres. Yo no sé si sea cierto o no. Lo que sí le puedo decir con antecedentes y con razón es que el exgobernador tiene fama de golpeador. Y hablando de golpes, la que también se sobó fue la candidata del Frente, Lucy Mesa. Porque ella misma, en sus redes sociales, en boletines de prensa y en la vía pública, se dejó ver con el exgobernador. Andaban haciendo mancuerna. Fíjense con quién se juntan y con quién se reúnen. No se equivoquen, porque como dice el dicho, el que con lobos anda, aullar se enseña. Yo soy Roberto Figueroa. Bye, boy. No se equivoquen. 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 Gracias.